Muy buenas tardes para todos los profes que se conectan a esta hora desde todo Latinoamérica porque estábamos viendo el chat aquí y estábamos analizando de dónde se están conectando todos los profes hoy y es de todo Latinoamérica y es un honor poder estar con todos ustedes. Aquí estamos como siempre con el señor Sergio Marulanda. ¿Cómo estás Fabián? Hola profe, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y estamos con la profe Claudia, ¿cierto? La profe Claudia Irene. La profe Claudia es nuestra profe de la semana. Nuestra profe, bienvenida profe Claudia, ¿cómo está? Muy buenas tardes Sergio, muy buenas tardes Fabián, es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes esta oportunidad. El orgullo y el honor es nuestro profe de poder tener aquí profes como usted todas las semanas y que esperamos que sean muchísimos más, muchísimas más, que puedan sumarse como usted lo hace a todas las labores, a todos los talleres, a todas las tareas, a mejor dicho, a toda la práctica docente que es tan importante y tan complicada en estos tiempos, pero que gracias a profes como usted se ve que se puede hacer de maneras diferentes y que sí se puede hacer de manera remota, ¿cierto? Profe, quisiera que nos contara un poquito más de todo lo que usted hace con la plataforma educativa, con las herramientas tecnológicas y con todos los talleres. Pero antes de eso, quisiéramos hacer lo mismo que hacemos siempre y es saludar mucho a los profes que nos siguen acá en redes, que siempre están acá, tenemos profes de Ecuador, de Juan Olives que lo está viendo por allí, o Noria de Jesús, que la recordamos mucho acá siempre, recuerdo también mucho a profe Juan porque tiene su Tommy de foto de perfil en YouTube, entonces lo tenemos acá, pero también veo muchísima gente, por ejemplo, de Santa Rosa, veo gente de Amatitlán, profe, Amatitlán, ¿es en Guatemala? Está antes de llegar a, bueno, de mi parte, de donde yo vivo, quedé antes de llegar a la capital. Ok, perfecto. ¿Dónde está usted ubicada? No, 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 no se nos vaya a adelantar nada, profe, por favor. Tenemos aquí profes de Huehuetená, Huehuetená. Sí, ya lo aprendí a decir. Complicado. Soy experto. Huehuetená. Hoy, de hecho, íbamos a estar en Xela, íbamos a estar en Quetzaltenango, la transmisión era desde allá, pero desafortunadamente el profe con el que íbamos a hacer la transmisión sufrió un percance familiar y decidimos hacerlo, pues, cada uno desde donde estamos actualmente. Yo sigo aquí en Guatemala haciendo los talleres desde diferentes partes del país, apoyando profes que quieren que vayamos a visitarlos, que quieren que hagamos el taller. La otra semana, les comento, vamos a hacerlo desde Ciudad de Guatemala porque no lo hemos hecho nunca desde Ciudad de Guatemala y entonces lo vamos a hacer desde acá, desde un, es una sorpresa. Ya van a ver después cómo lo, quién, con dónde lo vamos a hacer, pero van a ver que es muy bonito. Tenemos gente desde Izabal, la profe Sandra, tenemos desde, no me dice desde dónde, pero es la profe Ailín, la profe Mónica, tengo aquí también, de Sololá hay muchas personas hoy, desde Chiquimula, desde Zacatepeques. Tengo, bueno, aquí tenemos profes de República Dominicana, que son profes, la licenciada, bueno, dice, Ligda, que me imagino que es licenciada, escolástico. Me gustaría que la profe que aparece con este nombre nos confirmara su nombre para que la podamos saludar acá en la transmisión. Tenemos muchas, muchos profes y muchas profes de República Dominicana, como también de México, bueno, y sobre todo de Guatemala, de Ecuador, de Perú. Uy, no, es que aquí ya, ya, de Chile tenemos conexión. Bueno, qué bonito. Tengo acá de Quiché, desde Ciudad de Guatemala, Zona 7. Tenemos desde Colombia a nuestro buen amigo Guillermo y a Marta, desde Clase Dinámica, que para los que están en Colombia, Clase Dinámica, este webinar es gracias al buen Guillermo y a Marta que les tienen, nos trajeron una experta que la vamos a presentar en unos minutos que nos va a ayudar un montón a todos los profes de todos los grados, pero yo creo que el más afectado en esta contingencia son los profes de, o los niños de primera infancia, niños de preescolar y primera infancia son niños que desafortunadamente hacer una clase virtual o hacer una clase remota es mucho más complicado, me parece a mí, y de hecho, si vamos al sector privado, la deserción estudiantil, y no solo en el sector privado, también en el sector público, la deserción estudiantil más alta está en esos niveles. Entonces, vamos a tener una experta que nos va a decir cómo manejarlo, y tenemos a la profe Claudia que también nos va a enseñar lo que ha hecho ella desde su área, que también es, por ahí va el área de la profe. Pero bueno, no vamos a saludar más, ahorita seguimos saludando porque tengo aquí muchísimos, muchísimos, no sé dónde queda San Reymundo. Profe, ¿dónde queda San Reymundo? Ese sí no lo he escuchado acá, pero es Guatemala. Profe Carola, Guatemala, San Reymundo. Profe Carola, si nos puede decir exactamente acerca a qué queda San Reymundo, le agradezco para sacarnos de la duda todos. Desde Jutiapa, vi por acá también, desde Jalapa, Villanueva, San Juan, Comalapa, a Chimaltenango, Chimaltenango sí la conozco. Bueno, tenemos cualquier cantidad de profes que nos están saludando. Bueno, vamos a empezar ya con nuestro taller, Sergio. Todo tuyo, profe Claudia, bienvenida. Gracias. Y espero que empiece. Muchas gracias. Bueno, profes, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por estar conectados. Hoy les tengo mucha información. Entonces, por favor, no se vayan a desconectar de la transmisión. Al final les voy a estar hablando de varios temas. Uno muy importante, los certificados, que tanto me escriben en el correo y por WhatsApp y por todas partes. Otro muy importante también es el concurso que tenemos con nuestros aliados, que son Documa. Y tres, un concurso desde Tommy Digital, que se pueden ganar hasta cinco años de suscripción en nuestra plataforma. Entonces, no se lo pierdan. Ahorita más adelante les voy a decir cómo pueden participar. Y obviamente la intención es que se lleven muchísimos premios hoy también. Profes, ahora sí les quiero presentar a la profe de la semana, a nuestra profe Claudia. Profe, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, saludos a los que la están viendo, todos los profes de Latinoamérica. Estamos en todo lado. Ahí sí que un saludo cordial para todos. Creo que ahorita es conocer esta plataforma, porque ya es a nivel mundial, podríamos decirlo. Entonces, yo les envío un saludo cordial desde acá, ¿verdad? Desde donde yo vivo. Bueno, profe, cuéntenos dónde vive usted, en qué zona de Guatemala, ¿está en Guatemala, cierto? Muy bien, yo les saludo desde acá, desde Ayutla, Tecumán, San Marcos, casi frontera con México. Sí, está bastante lejitos de donde, pues, de Ciudad de Guatemala, donde está Fabián. Profe, bueno, cuéntenos un poquito, bueno, la profe se nos pausó por acá. Exacto, estamos a seis horas. Listo. Profe, cuéntenos un poquito de su institución educativa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la escuela? ¿Qué grado dictó usted? El nombre de mi escuela se llama Escuela Oficial de Párvulos, anexa a Paz Andrade, jornada vespertina. Actualmente tengo a los niños de cuatro y cinco. Mi docencia es en nivel preprimario. Súper, o sea que el taller de hoy, profe, es genial para usted también. Espero que también le sirva a muchos de los maestros que estén conectados acá. Profe, bueno, cuéntenos un poquito cuál ha sido su labor, cómo era, digamos que normalmente, su vida o su rutina cuando no estábamos en contingencia, cuando usted iba normalmente a dictar su clase en las aulas como tal. Oye, yo creo que fueron únicamente tres meses, ¿verdad?, en el que nosotros pudimos conocer a nuestros alumnos y de un rato para otro nos dicen, recuerdo que fue un viernes en que nos despedimos de los alumnos y de los padres de familia y ya sábado planificar qué íbamos a hacer el día lunes cuando nos dicen, bueno, usted ya no puede ir. Entonces, y todos así como que, bueno, ¿y ahora qué pasó? Y viene todo esto, ¿verdad?, de la pandemia y del confinamiento y que no podemos salir y que no podemos hacer el otro y clases se anularon. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacíamos? De ver eso y decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con la educación de nuestros alumnos, verdad? ¿Qué va a pasar con todo lo que nosotros ya teníamos planificado? Era algo que nosotros no esperábamos a nivel mundial, no lo esperábamos, pero ahí sí que tuvimos que ver el medio de cómo poder llegar a nuestros alumnos todas estas tareas y los temas que nosotros teníamos que dar durante el año, ¿verdad? Provecho. Disculpe, no, siga, pero tranquilo. Bueno, iniciamos, iniciamos con optar, ¿verdad? Porque la mayoría teníamos un grupo de WhatsApp de padres de familia. Optar por enviarles las tareas por WhatsApp. Genial, esa es mi pregunta. ¿Cómo iniciaron después de la pandemia? Entonces, iniciaron por WhatsApp, enviaban todo por WhatsApp. Todo por WhatsApp y cuando era entrega, porque acá en Guatemala entregamos alimentación escolar. Normalmente se les da en la escuela la alimentación, pero como pasó todo esto, ya tuvimos que entregarlo. Nos daban el tiempo para poder entregar lo que era la alimentación y ahí aprovechábamos para dar hojas de trabajo y después explicábamos cómo lo tenían que hacer. ¿Verdad? Genial. Bueno, y ahorita, ¿cómo está trabajando? Digamos que ya llevamos cinco meses, digamos, más o menos un ratico ya trabajando en esta, digamos que en esta dinámica, buscando información. ¿Cómo lo ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted con sus estudiantes en este momento? Bueno, este, cuando ya me había como que ya conformado, ¿verdad? Con enviar todo con WhatsApp. Este, viene el lanzamiento a nuestro país sobre la plataforma de Tomy Digital, ¿verdad? La ministra de Educación, Claudia Ruiz, quien hasta el día de hoy nos ha apoyado bastante con todo esto, pues ella dio el lanzamiento, pues yo lo vi y nos dijeron, bueno, ahora se tienen que inscribir a los talleres que se van a dar. Y yo cada jueves miraba los talleres. Hasta el momento solo veía los talleres, pero no sabía realmente qué era lo que iba a pasar. Cuando vino el momento que nos explicaron en un taller cómo realizar nuestras clases y ya poder trabajar con nuestros niños, ¿verdad? Entonces, yo lo hice, armé mi usuario. Una noche, recuerdo, que me puse a darle, a darle, ¿verdad? Este, cómo tenía que armar mis clases. Y, pues, gracias a Dios, se los planteé a los padres de familia y les dije, bueno, ahora vamos a trabajar. Entonces, yo quiero que ustedes me den un día y la hora y me dijeron sábado a las seis y media. Está bien. Les envía los sábados a las seis y treinta de la tarde todo el material. Digamos que la clase que usted crea en la plataforma. Exacto. Y hasta el momento, ahí estamos. Súper. Yo he visto, bueno, usted tuvo la oportunidad de compartirnos unos videitos y unas imágenes. Lastimosamente, los videitos los podemos reproducir acá porque no se escucharía. Pero cuéntenos un poquito cómo lo recibieron los papás, ¿cierto? Sabemos que los niños, pues, pueden estar muy prestos a todo, pero digamos que, ¿qué pensaron los padres de familia cuando usted les dijo, bueno, vamos a trabajar de esta manera, esta es la plataforma que vamos a utilizar. ¿Qué dijeron? Muy bien. Yo creo que, este, cuando se habla de tecnología, los papás son como que se les viene todo encima. Dicen, ¿ahora cómo le voy a hacer? Pero no, este, yo les motivé, les mandaba videos, yo hacía mis videos, se los enviaba y les decía, mire, vamos a trabajar así, la plataforma es así. Y por eso ocupábamos sábado, porque me dicen, bueno, entonces vamos a meter redes. Y el día sábado ya les explicaba cómo ingresaban. Y hasta el día de hoy los papás muy agradecidos porque yo estoy trabajando de esta manera y también ha sido por unificar a la familia, ¿verdad? Porque también, como son de párvulos, incluimos a los padres de familia también. Esa es una de las cosas que le iba a preguntar. En todas las imágenes que usted me compartió, vemos los niños con sus papás al lado, trabajando, digamos que con los padres, porque como son niños más pequeños, vemos que todos están con los papitos ahí. Y esto ayuda, entonces, también un montón a que se unen las familias, digámoslo así, a trabajar con sus hijos. Correcto, así es. Entonces, yo creo que esto también abarcamos todo, ¿verdad? Valores, enseñar todo lo que nosotros queremos. No dejamos a un lado. Eso sí, las clases que nosotros incluimos y armamos en nuestra plataforma, es adecuado a nuestro CNB. No nos salimos del contexto, sino de adecuado al CNB. Y optamos a utilizar todo lo que queremos dar, o sea, desde las materias hasta los valores que queremos darles a ellos, ¿verdad? Súper. Profe, cuéntame un poquito cómo ha sido su experiencia dentro de la plataforma. Ha sido muy compleja trabajar con, digamos que con las herramientas que allí están. ¿Usted tiene un acceso premium o no? Tengo tres meses para utilizarlo gratis. Tiene tres meses. Y a partir de ahí, entonces, empezó a crear todas sus, digamos que sus clases. Exacto. ¿Cómo le ha parecido, digamos que la plataforma o crear clases dentro de la plataforma? Ah, mire, para mí me vino a cambiar totalmente la vida porque se nos complicaba. Nosotros en el caso de Párvulo ya no sabíamos qué tema dar, ya no sabíamos qué otro material dar a los niños. Y tratar y motivar a los padres de familia, porque como hablábamos, ¿verdad? Lo que no queremos es que los niños o los padres de familia opten por decir, como ya no se van a dar clases, mejor retirémoslos de la escuela. Entonces, con esta manera motivamos a los padres de familia y para mí ha sido una plataforma excelente. Me ha ahorrado demasiado. No sé, el hacer usted su clase no le lleva ni un día ni tres horas, sino es algo que usted lo arma en un ratito y las clases tampoco la tarda una hora ni dos horas, ¿verdad? Súper, profe, yo veo que acá en las fotos usted nos envía también como fóticos de los niños trabajando, pero también de los resultados de los estudiantes. ¿Cómo le ha parecido la parte de recibir esta información, de los informes que usted ya puede descargar dentro de la plataforma? Exacto. Para los que se vean, bueno, ahí vemos, ¿verdad? Yo doy mi clase. Ustedes pueden incluir todo lo que ustedes quieran, las actividades que ustedes quieran. Cuando damos finalizar clase, prácticamente a usted le aparece el informe que usted ve ahí. Entonces, ahí vemos cuántos lograron contestar, cuántos no lograron contestar, quién llegó en primer lugar. Y eso es lo que le motiva a los padres de familia, porque cuando terminamos nuestra clase, lo primero que preguntan, profe, o señor, ¿quién quedó en primer lugar? ¿Quién quedó en segundo lugar, verdad? Entonces, eso es lo que le motiva a uno a seguir trabajando con esta plataforma. Profe, de verdad, muchísimas gracias. Y queremos darle, obviamente, todo el reconocimiento a ustedes esta semana, a ustedes nuestra profe de la semana. La profe les cuento un poquito, y es que ella me escribe por WhatsApp, me escribe por correo, siempre me envía información, siempre me dice, vea, hice esto, hice aquello, necesito que me ayuden con esto, necesito que me ayuden con esto, otro. Y siempre está ahí muy pendiente y muy presa. Nosotros también, o sea, de parte de Tommy y tal, realmente estamos todos a disposición de ustedes, profe, a que nos escriban. De pronto nos demoramos un poquito, o yo me demoro un poquito en contestarles, si me envían el correo, porque realmente tienen sus correos electrónicos, pero déjame en paciencia, yo les contesto a todos por allí. Entonces, profe, realmente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchísimas gracias por su dedicación, muchísimas gracias por esa disciplina que tiene, y obviamente por el amor que usted tiene hacia esta profesión tan bonita y hacia sus estudiantes y a su comunidad. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el apoyo, y gracias por esa ayuda que ustedes han enviado a nuestro país, a nuestro bello Guatemala, ¿verdad? Y que a través del Ministerio de Educación nosotros podamos optar por estas herramientas tan importantes, ¿verdad? Y que nos van a ayudar. Y yo motivo a mis compañeros, a todo el magisterio, ¿verdad? Que se puedan inscribir a los demás cursos y tener todos estos beneficios. Yo creo que ya viene una opción para que se puedan seguir certificando también. Y yo muy agradecida con mi directora y mi supervisora que me han apoyado bastante. Yo les envío un saludo también. Y a mis compañeros, siempre motivándoles para que podamos inscribirnos a los cursos. Ahí sí que después ya ser beneficiados, ¿verdad? Con una certificación. Claro que sí. O sea, recuerden que ahí aprovechando, la profesora nos está hablando de la certificación. Les recuerdo que todavía está abierta la prueba para que se certifiquen. Ustedes simplemente, si están en YouTube, acá abajo les va a aparecer el link que dice prueba o examen. Simplemente denle clic allí y presentan la evaluación. Es sobre los talleres del 1 al 10. También están los talleres. Ustedes lo han visto, están nuevos hoy acá. Entonces, simplemente están todos los talleres para que puedan realizar esa prueba. Está habilitada aún. Entonces, aprovechen que está allí y certifíquese. Este es un certificado muy importante. Es un certificado que nos da el Ministerio de Educación de Guatemala. Entonces, los invitamos a todos para que se registren. Si están en YouTube o si están en Facebook, ahorita aparece el link también. Profe, muchísimas gracias. Un saludo para usted, para su comunidad, para sus niños y para los padres que han hecho de esto posible. De verdad, muchísimas gracias. Y ya saben que desde Tomy Digital les mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Me dio gusto saludar. Nos vemos. Igual para usted, profe. Chao. Bueno, y ahorita continuamos nosotros con una invitada muy, muy, muy especial. Les voy a dar paso, obviamente, a Fabián y a Emilce, que es nuestra invitadísima del día de hoy, para que ustedes la conozcan. Ella es la experta en nuestros talleres. Entonces, acá están. Ay, perdón. Ahí pasó. Listo. ¿Cómo estás, Emilce? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Fabi. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, profes. Emilce, bienvenida a este. Voy a sacar a Sergio un segundito acá que nos va a ayudar con el chat. Tengo ahí muchos, muchos, muchos profes escribiéndonos. Ya tenemos hoy, Emilce, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Vamos a hacer un recuento un poquito de algo que me llamó mucho la atención cuando hablábamos hace unos minutos. Y es que Emilce nos va a hablar hoy de la virtualidad en la primera infancia, ¿cierto? Es un reto enorme. Creo que la mayoría de instituciones que han cerrado, instituciones educativas que han cerrado, son de este tipo, porque realmente es muy complicado de pronto poner un niño de dos añitos o de tres añitos en frente de un computador muchas horas, aunque por eso son felices en una tablet, pero ¿dónde queda el tema educativo, no? ¿Dónde queda el tema pedagógico allí? Entonces, Emilce, Emilce es pedagoga licenciada en educación básica y preescolar y es magíster en educación preescolar. ¿Voy bien ahí? Correcto. Voy bien. Lo que más me llama la atención de Emilce es que es cofundadora del Liceo Conquistadores de las Américas, que es el jardín infantil más grande de Bogotá, de Bogotá, Colombia. Para que ustedes tengan una idea del tamaño de Bogotá, Bogotá más o menos tiene 10 millones de habitantes, solo Bogotá, y Emilce es cofundadora del jardín infantil más grande de Bogotá. Hablamos de que solo tienes, ¿qué grados tienes allí en el jardín, Emilce? Manejamos párvulos, que es el primer grado de educación inicial que tenemos acá, y los tres niveles de preescolar, prejardín, jardín y transición. ¿Solamente cuatro niveles? Solamente esos cuatro niveles, correcto. Y en esos cuatro niveles tienes 960 estudiantes empezando el año. Correcto. Te damos cuenta de que empezaron este año 960 estudiantes. Sí, señora, así es. A hoy me decías que hay 750 vigentes, que están todavía contigo, y Emilce lo que nos va a contar es su experiencia de cómo logra que su amado Liceo Conquistadores, porque me imagino que es un hijo más tuyo, un hijo que llevas ahí en el corazón, cómo logra que el Liceo Conquistadores, a través de sus maestros, creo yo, y a través de toda la experiencia tuya, cómo logra que los niños tengan una educación remota, niños de estas edades, ¿cierto? Así es. Emilce, bienvenida. Todo tuyo. Muchas gracias, Fabián. Pues, bueno, muy buenas tardes a todos. Pues les doy la bienvenida a este taller, que espero lo disfruten y sirva mi experiencia en este tema para que ustedes también lo puedan aplicar. Le agradezco, lógicamente, a Tomy Digital por la invitación. Y, bueno, pues vamos a iniciar entonces con este taller. Claro que sí. Adelante. Sergio, ahí nos va a ayudar a ampliar un poquito la presentación para que nos la ponga full pantalla, por favor. Porque la tenemos solamente pequeña. Perfecto. Bueno, si quieres... Ah, ya, ya, ya. Bueno, la pusieron bien. Adelante. Ah, pero nos la puso como en el slide número... Número 5. Ya, ahí estamos. Y esta es una pequeña introducción al tema que hoy nos compete. Bueno, hoy realmente, pues, más que un taller de pronto orientado en terminología pedagógica y demás, quiero hablar sobre mi experiencia, como ya Fabián comentó, y, pues, sobre todo lo que ha implicado esa reestructuración a nivel educativo para la parte preescolar. Entonces, las imágenes que están viendo son algunas de las cosas que hemos logrado realizar con nuestros estudiantes y del trabajo que hemos venido desarrollando con ellos, con nuestros pequeños estudiantes del Liceo Conquistadores. ¿Tú nos dices si lo paramos, perdón? Si lo paramos o en qué slide quieres que lo dejemos? No, no, no. Si quieres, terminamos con la presentación. Vamos en la primera. Está bien. Listo. Vale, vale, continúa. Bueno, como les decía, pues, pues, esta ha sido, pues, como una experiencia nueva. Tuvimos que reinventar la manera de enseñar y de generar procesos a preescolar, que como bien lo sabemos, pues, es un nivel de mucho cuidado que requiere, como tal, una empatía y una cercanía total con los niños para que se pueda lograr resultados efectivos. Pues, todo esto se generó, pues, como todos lo sabemos, a raíz de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. Entonces, esto hizo que tuviéramos que pensar en estrategias nuevas para poder seguir dictando nuestras clases y seguir impartiendo conocimientos a nuestros niños. Como ya Fabián lo comentó, pues, yo tengo el privilegio de dirigir, pues, junto con mi hermana, esta institución, el Liceo Conquistadores de las Américas. Nosotros somos una institución especializada en educación inicial y preescolar y que, pues, por ser y por tener y por captar como un público tan pequeñito, nuestros niños más pequeñitos tienen dos añitos y el más grande tiene cinco, entonces, pues, obviamente son niños que requieren de toda la atención. El trabajo presencial es totalmente diferente al virtual. Con preescolar se trabaja mucho el contacto, se trabaja mucho contenidos lúdicos todo el tiempo. Entonces, entrar de un día a otro a manejar todo de manera virtual, pues, fue algo complicado, pero lo hemos logrado y creo que la experiencia hasta el momento ha sido muy satisfactoria para todos. Nosotros buscamos, pues, como estrategias poder transmitir virtualmente las herramientas que se generan dentro del entorno escolar. Como es de conocimiento de todos, el preescolar requiere de un trabajo muy cercano, de mucha interacción con todos los niños, va muy de la mano con la parte socioafectiva. Claramente los maestros de educación inicial y preescolar somos más empíricos, ¿no? Nuestra labor va enfocada al trabajo dentro del aula, al contacto, al juego, al enfoque lúdico y obviamente va todo muy de la mano con la parte emocional de los niños. Como les decía anteriormente, hoy no vamos a hablar de una terminología pedagógica ni de las diferentes áreas del conocimiento, ni de los grandes pedagogos, sino nos vamos a centrar en tres actores que resultan fundamentales en esta fase y que lógicamente son indispensables para poder llevar a cabo el proceso de la enseñanza virtual. Estos son, pues, los maestros, en primer lugar, los estudiantes y las familias. Entonces, vamos a empezar con el primer actor y ese es los maestros o los educadores. Claramente, pues, cuando a uno lo preparan o cuando uno se prepara en una universidad para ser maestro, pues, nunca nos dicen, bueno, más adelante se van a enfrentar con un reto virtual. Entonces, siempre estamos como muy a la expectativa de poder impartir nuestros conocimientos. Hay diferentes recursos que los maestros deben utilizar y que nos caracterizan. Entre ellos, el más importante, pues, es el trabajar con el corazón, haciendo la salvedad que, pues, para esta labor es indispensable tener vocación. Desafortunadamente, a veces encontramos docentes que terminan en esta carrera sin vocación y, pues, eso genera resultados, pues, lamentables porque los niños son los que se ven afectados realmente por eso. Pero cuando nosotros como educadores tenemos la vocación, traemos de la mano todas las demás herramientas que se necesitan para poder guiar a los niños y más a los niños de preescolar que van a ir muy de la mano con lo que nosotros les enseñemos. Van dando ese paso a paso en su crecimiento, no solamente físico, sino emocional. Entonces, es muy importante la labor del docente. Por esta razón, el maestro de educación inicial o preescolar debe contar con una serie de rasgos orientados hacia la parte maternal. El contacto, el ejemplo, la dedicación son puntos fundamentales dentro del aula de clase. ¿Qué pasa cuando el panorama de un día para otro es totalmente diferente? ¿Cuando ya realmente no podemos generar esa empatía con nuestros niños a través del contacto y de las experiencias del día a día en el aula? ¿Cuando nuestras clases dejan de ser el juego, la lúdica, la música? Realmente, ese es el reto que les traigo el día de hoy. Cambiar la manera tradicional de enseñar. Y la razón fundamental de esto es que debemos prepararnos para transmitir todo lo que teníamos en el aula de clase de manera virtual. Debemos tratar de plasmar a través de la pantalla un sinnúmero de emociones y sensaciones que logren impactar al estudiante en cada contenido o en cada tema que trabajemos con ellos. Ahora, si miramos nuestro segundo actor principal, que son los estudiantes, pues quiero que hagamos un ejercicio. Imaginémonos por un momento a un niño pequeñito de 2, 3, 4 años, acostumbrados al día a día de su institución educativa, de su jardín, donde llegan al colegio y esperan el abrazo fraterno de su docente, el juego con sus amiguitos, las preguntas constantes dentro del aula. Y de pronto estos bebés se levantan un día y todo les cambió, sin que nadie les explique nada, sin saber cómo pasó. Su mundo les cambió, su entorno ya no es el habitual. Entonces, ahora simplemente los sentamos frente a una pantalla y el panorama cambia por completo. Entonces, ni su ser ni su desarrollo están creados para estar sentados frente a una pantalla. Entonces, es una nueva realidad. Ahora el niño se ha visto enfrentado a dejar su jardín, su colegio, su escuela, a reducir sus espacios de juego y a dejar de interactuar con sus amigos, que es algo muy importante dentro del preescolar. Si miramos las familias, pues las familias también se han visto afectadas totalmente al inicio de la virtualidad, porque pues, como lo comentaba la profe Claudia ahorita, pues realmente los papás le nombran virtualidad y muchos todavía sienten temor con el manejo de este tema. Entonces, sea como sea que se conforman las familias, si son papá y mamá o solo mamá o solo papá, o si son abuelos como sustitutos, cualquiera de los modelos de cada hogar, pues es claro que no estaban preparados tampoco para llevar una carga, más como lo es la virtualidad, porque la virtualidad en preescolar requiere un acompañamiento y una guía también por parte de los padres que haya una participación, porque pues no podemos sentar a los niños frente a una pantalla y dejarlos a ellos todo el día y solo sin que sea alguien apoyando el proceso. Entonces, esto también ha traído de cierta manera una afectación o una sobrecarga más para las familias. generalmente los padres de familia, en un gran porcentaje, delegan la educación de sus hijos al colegio o a la escuela o al jardín. Sí, es muy poca la interacción y más en el día a día y en la actualidad, pues los papás simplemente matriculan a sus niños, los dejan en el colegio y no interactúan tanto en el proceso de formación de los niños. Ahorita, pues, finalmente les tocó involucrarse en el proceso, algo que es muy positivo, por cierto, pero ha costado, ha costado el que los papás y las familias interactúen y logren entender el proceso que debe llevarse a través de la virtualidad. Entonces, es importante también tener en cuenta ese contexto. Como ven, en general ha sido como un caos para todos inicialmente, para maestros, estudiantes, familias, todos digamos que entramos en shock en algún momento y dijimos ahora qué va a pasar. Educar en la primera infancia es una labor más compleja de lo que se piensa. Requiere de varios factores, dedicación, paciencia en una dosis máxima, creatividad, responsabilidad, recursividad, mucha actitud, pero lo más importante es que requiere del amor por los niños. Es decir, si el maestro de preescolar no siente esa empatía y ese amor y ese agrado para el trabajo con los niños, pues no va a funcionar nada. Lamentablemente, pues en la sociedad actual en general se valora muy poco la función del docente de primera infancia o preescolar. Prácticamente que los docentes de preescolar son catalogados como simples cuidadores, restando la importancia a esta labor. Es claro que los primeros años de formación de los niños son los que marcan el carácter del adulto. Entonces, la labor del docente de preescolar es mucho más importante de lo que se piensa. Siempre lo digo, debería ser esta una de las labores más reconocidas porque somos quienes ayudamos a encaminar al adulto del mañana. Entonces, es muy importante el trabajo que realiza un docente de preescolar porque definitivamente de nuestro trabajo depende cómo va a ser el adulto que va a estar aportando a una sociedad en un futuro. Por esa razón y por la importancia que tiene la labor docente y la labor docente como educadores de preescolar, es que no podemos permitir que la virtualidad sea un obstáculo en el proceso. Tenemos que quitarnos ese paradigma de dejar de pensar que si no estamos dentro del aula no vamos a poder funcionar. De hecho, les comento, acá en Colombia, acá en Bogotá, muchísimos jardines de preescolar, instituciones educativas de primera infancia cerraron sin darse la opción de pronto mirar el panorama, ampliar el panorama y mirar qué otras herramientas se podían utilizar para el preescolar. Entonces, es algo que nosotros no podemos permitir, no podemos dejar que la educación preescolar y de primera infancia simplemente se vaya a un lado porque estaríamos aceptando que finalmente somos cuidadores. Y no es así, somos formadores de personitas muy importantes que más adelante van a mostrar y a dejar ver todo lo que aprendieron en su infancia, en la primera infancia. Por eso, pues, como les decía, no puede ser un obstáculo. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de los recursos tecnológicos, como en este caso nos muestra a Tommy con su plataforma. Realmente son estrategias que se han ido creando y formando para apoyar el proceso que hoy en día tenemos que dar a través de la virtualidad. Y puede sonar frase de cajón, pero sí realmente la virtualidad llegó para quedarse. Entonces, esperamos que toda la situación que estamos viviendo actualmente por la pandemia pase, pero la virtualidad va a continuar. Y es una herramienta que sabiéndola utilizar bien, es muy, muy, pero muy útil. Entonces, debemos tener en cuenta ciertos factores que resumí en unos puntos que se deben tener en cuenta para ser maestro de preescolar virtual, porque eso es un poco diferente y causa un poco de temor al inicio. Pero para poder nosotros tener una primera infancia con un aprendizaje efectivo, debemos tener en cuenta, a mi concepto, los siguientes parámetros. Primero, disposición. El maestro de preescolar tiene que tener cara feliz todo el tiempo. Tenemos que tener una disposición total. Se debe proyectar una muy buena actitud que atrape la atención de los niños. El maestro de preescolar debe ser muy expresivo, alegre, optimista. Un docente de preescolar no puede pretender captar la atención de un niño de 2, 3, 4, 5 años si su actitud es de pereza, de displicencia, de intimidación, si no está proyectando nada, si no atrae de una manera creativa a sus estudiantes, pues realmente no se van a poder obtener resultados. Entonces, lo primero que tenemos que tener es disposición. Ese es un factor fundamental. Otra cosa que he podido evidenciar es que los maestros han sentido temor, temor al empezar una clase virtual, porque pues nunca nos prepararon para hablar frente a una cámara y para que nos estén mirando y para que resultemos como de pronto evaluados también por las familias. Entonces, da un poco de temor. El segundo factor que debemos tener en cuenta es dejar el temor. Si bien es cierto, en la formación que nos dan, pues, como les decía, no nos preparan para esto, pero no podemos dejar que esto se vuelva un obstáculo. Es importante recordar y tener muy en cuenta que la clase es para los niños, no para los padres de familia. Entonces, ¿qué pasa? El docente preescolar, digámoslo en un término coloquial, prácticamente se vuelve un payasito al trabajar con los niños. Nosotros hacemos diferentes voces, cantamos, jugamos, imitamos animales, hacemos títeres, pero si nos dejamos intimidar y si estamos pensando quién nos está viendo detrás de esa cámara, si son los papás, el tío, el abuelo, el niño, nos vamos a cohibir de tener esa tranquilidad y esa naturalidad con la que generalmente trabaja el docente preescolar. Entonces, no podemos estar pensando, no es que de pronto me ve el tío del niño y van a decir que qué ridículo es o de pronto al papá va a criticar mi clase o no, tenemos que quitarnos esos paradigmas de la mente y centrarnos en nuestro objetivo principal que es los niños, y poder atraerlos y atraparlos en la clase de una manera efectiva, con cantos, títeres y demás. Entonces, es muy importante dejar el temor, tener en claro que lo que necesitamos es transmitir los conocimientos a los niños y poder generar una empatía con ellos. Otro factor importante que se debe tener en cuenta es el tono de voz. El tono de la voz es importante, la modulación como tal. Generalmente, la tonalidad en la voz de un maestro es importante dentro del aula de clase. Además, el modelo virtual, pues, no hace diferencia en esto. Digamos que dentro del aula de clase de manera presencial, pues, uno va modulando el tono de la voz hasta atrapar la atención de los estudiantes y ahí se van generando cambios para que el grupo capte todo el tiempo la atención en el tema que estamos enfocándonos. En la virtualidad, el tono de voz debe tener una intención, es decir, se deben manejar diferentes rasgos de la misma. Se puede jugar con sonidos, palabras, frases que denoten un sentimiento, una acción, por ejemplo, el tono de felicidad, un tono de juego, según tonos de sorpresa, de tristeza, diferentes situaciones, emociones que podemos transmitirle a los niños a través de nuestra gestualidad y nuestro tono de voz. Entonces, esa es una herramienta muy importante para lograr que los niños estén todo el tiempo pegados, como se dice, a la pantalla, que se atraigan por lo que nosotros estamos haciendo. Otro punto importante son los recursos. Aunque hoy en día podemos encontrar en la web un sinnúmero de actividades, juegos, canciones, cuentos, canales de YouTube, en fin, muchas herramientas para niños pequeños, la sugerencia es que nosotros desarrollemos las clases virtuales utilizando el ser como tal. Entonces, debe ser un reto personal que logremos captar como tal la atención de los niños y utilizar, sí, estas herramientas que son muy buenas, pero de una manera prudencial y con un objetivo. No colocar la canción por colocarla, poner el cuento por colocarlo o por rellenar el tiempo, por completar el tiempo de la clase, sino que realmente sean parte de y seamos nosotros quienes dirijamos la actividad y logremos que el niño aprenda lo que debe aprender por medio de la creatividad, de la imaginación, de la exploración. Realmente esos componentes son importantísimos para la virtualidad. Nosotros podemos generar, como les decía hace un momento, emociones y sensaciones a través de la cámara si los logramos plasmar de una manera adecuada. Deben existir canciones donde el docente, por medio de su gestualización, logre llamar la atención de los niños y de las niñas. Deben existir títeres, deben existir frisos o cuentos, juegos de participación de manera involuntaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues, digamos, las preguntas que yo pueda hacerle al estudiante o las instrucciones que les puede dar, no necesariamente tiene uno que darle la participación dentro de la clase al niño en el momento, pero un niño de preescolar siempre hace lo que la profe indica. Digamos que eso es una de las cosas más lindas para trabajar con preescolar y es que el profesor o el maestro, el docente preescolar, tiene un vínculo muy cercano con el estudiante. Hay un lazo muy fuerte. Entonces, no estamos en una edad en que los niños nos van a contestar, o no, yo no quiero hacer eso, o qué pereza, o le contestan feo al profesor, como de pronto ya se evidencian otras edades que los niños, pues, ya opinan y manifiestan lo que piensan de una manera más libre. Los niños de preescolar aman a su docente. Entonces, eso es una herramienta fundamental que, pues, realmente genera esa empatía y hay ese vínculo hacia las clases. Entonces, los niños tienen que verse motivados para cantar, saltar, para mover sus manos, para que jueguen, para que sientan que la clase es divertida. Y de esa manera, pues, obviamente el tiempo va a ser muy corto, muy, muy corto en la clase y ellos van a quedar esperando más de cada clase. El tiempo es otro factor muy importante. Los niños de 2 a 5 años poseen un rango de atención muy corto y, pues, precisamente depende de nosotros el lograr sacar el máximo provecho de cada clase. Por ejemplo, acá en Colombia, el preescolar, el único grado obligatorio preescolar es transición, los otros no son obligatorios, pero sí el Ministerio de Educación requiere de una cantidad de horas anuales para promoverse al grado siguiente. Entonces, cuando los colegios que estamos aprobados por Secretaría de Educación debemos cumplir con ese parámetro de horas anuales, pues, tenemos que tener un horario más estricto en cuanto al tiempo y a la cantidad de clases que se dan. En este caso, pues, para los docentes que trabajen en instituciones donde se deban completar como un sinnúmero de horas anuales, lo recomendable es que trabajemos con los niños máximo, máximo 30 minutos por cada tema y las clases deben tener un intervalo más o menos de una hora, hora y media para que el niño tenga ese espacio y ese lapso en el que pueda descansar de la pantalla, se despeje y, pues, pueda generar algo en movimiento antes de volver a su nueva clase. En el caso de jardines infantiles que no requieran como tal esta trazabilidad de horas, pues, sencillamente se recomiendan clases o actividades de máximo 15 minutos para que, pues, realmente sea provechoso. Realmente, el tiempo, no necesariamente la cantidad de tiempo hace la calidad de la clase. Si nosotros trabajamos 15 minutos con los niños, 20 minutos o media hora, un tema con ellos depende de la calidad que nosotros le aportemos a la clase, pues, el ver qué tan efectivo es. No pasa como a veces se piensan que entre más larga sea la clase, pues, más van a entender los niños. No necesariamente es así. Depende de los recursos, de la disponibilidad, de que logremos que ellos estén todo el tiempo con una buena disposición ante las clases para que, asimismo, entiendan cada una de las temáticas que se desarrollan con los niños. Es importante aclarar que, si bien es cierto, en la educación inicial no se debe plasmar sobre materias o áreas académicas, sí se debe desarrollar dentro de los cinco ejes o dimensiones para el desarrollo del pensamiento. Recordemos que estas son la dimensión estética o artística, la dimensión cognitiva, la comunicativa, la corporal y la ética o socio-afectiva. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos saber que cada conocimiento que se le imparte a los niños en educación inicial debe estar orientado hacia el desarrollo de estos cinco ejes. La enseñanza de nociones, figuras, colores, sensaciones, valores, que es muy importante. Y el desarrollo de su motricidad fina y gruesa, pues comprenden y encierran todo lo que el niño necesita aprender y va muy relacionado al entorno en el que ellos se desenvuelven día a día. Un punto muy importante a tener en cuenta es el manejo socio-afectivo. Por más que estemos detrás de una pantalla, no podemos dejar que ese vínculo se rompa. Los niños pequeños necesitan de la afectividad todo el tiempo de su maestro, de ese contacto, de esas emociones, de ese factor humano que no se puede dejar perder. Entonces es importante que podamos transmitirle a los niños, así sea de manera virtual, que no es imposible, que podamos transmitirles a ellos valores como el amor, la amistad, el respeto, la tolerancia, la confianza, la independencia, que son fundamentales para el desarrollo de los niños y para su formación como tal, como personitas. Debemos generar espacios en los que el niño realmente pueda interactuar también con otros niños. No podemos dejar que todo sea, digamos, el maestro actuando, sino que ellos también se sientan partícipes, pues para que se sientan parte de y sientan que siguen teniendo ese vínculo con sus amigos y con su docente. Para los niños es muy importante ese tipo de vínculos y la relación con sus amiguitos y con su docente no puede dejarse a un lado. Entonces es muy importante también desarrollar esa parte con ellos. Emilce, de verdad que el tema, aquí todo el mundo está preguntando y por eso me atreví a entrar así como de imprevisto, porque se me van perdiendo las preguntas. De hecho, ya las estoy buscando y ya se me perdieron. Pero habían varias que yo te plasmé por allí. Por ejemplo, que nos contaras cuánto tiempo deben durar máximo los niños en una clase virtual, los niños de primera infancia en una clase virtual. ¿Cuál es el máximo tiempo recomendado que tú recomiendas para los niños? Sí, máximo 30 minutos. Digamos que dentro de esos 30 minutos tenemos que dividirlos y de pronto fragmentarlos para que todo el tiempo no sea la explicación del docente, sino que haya una interacción y un trabajo también con ellos. Por ejemplo, la realización de un experimento, un juego, un canto, algo donde ellos también se hagan partícipes para que logremos que ellos todo el tiempo estén con atención centrada. Perfecto. Aquí tengo otra que es de Amilcar, Amilcar Noé Calderón. Nos dice, pregunta, ¿qué porcentaje de niños se conectan a clases? ¿Qué tipo de tecnología utilizan? Si sabes, si de pronto tienes estas estadísticas, ¿y se da algún contacto físico eventual? A cada semana, me imagino que cada dos semanas, un contacto con el maestro. ¿Y cuál es el rol de los padres en este nuevo sistema? Bueno, mira, en este momento, desde mi experiencia acá con el liceo, nosotros hemos logrado que todos los niños que están matriculados en este momento con la institución se conecten a sus clases. Nosotros tenemos un horario y previamente se le ha pasado a los papás. Ellos manejamos dos tipos de clases. Unas que son online, que son así como la que estamos haciendo ahorita, en directo, y otras que son offline, que son grabadas, y ellos la pueden mirar en cualquier momento durante el transcurso del día. En ese momento, el porcentaje es 100% de los que tenemos matriculados como tal. Contacto físico no tenemos con ellos por ahora, los docentes, pues, por obvias razones, acá todavía estamos en confinamiento todos, entonces no es posible tener como tal contacto físico. Y el rol de los padres de familia es de acompañar, de guiar, no de hacer, porque con ellos también trabajamos actividades en las cuales deben hacer los niños, guiado por el maestro y orientado y acompañado por sus familias. Pero sí dejamos muy bien claro que deben darle a su niño también su espacio para que él interactúe con más libertad, porque a veces cuando está el papá ahí al lado, ellos no se sienten como tan libres para actuar como normalmente lo hacen en el colegio. No son espontáneos 100% como lo serían de pronto en el colegio. Bueno, no todos, pero sí la mayoría les pasa eso. Algunos son más espontáneos con el papá y la mamá al lado. Hay otra, hay una muy buena pregunta que nos, ay, se me perdió, que me decía Ileana, Ileana García nos pregunta, de esas herramientas, me imagino yo, ¿habrá alguna que no necesite internet para llegar a las familias que no tienen ese recurso? Bueno, es, digamos, sí es un poco complejo. Ahorita digamos que estamos hablando de una herramienta virtual. Digamos que lo que hemos logrado de pronto es el poder manejar clases grabadas que se le puedan compartir al papá en caso de que no tenga internet en el momento. Se le pueden compartir al WhatsApp. Hemos hecho también trabajo de unas guías, unas plantillas de guías que se les envían a los niños a las casas para, pues, definitivamente los que no pueden estar como tan en la virtualidad. De hecho, las deserciones que han habido han sido básicamente porque se han tenido que trasladar a sitios, en algunos casos donde no tienen acceso a internet, entonces no pueden continuar como tal con la parte académica. Sí, así es. Yo les recomiendo, aquí hicimos un taller de herramientas offline, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Tomy, de Tomy Digital, y allí van a encontrar, por ejemplo, herramientas como PlayQ. PlayQ es una aplicación que pueden descargar y es para niños de primera infancia, desde preescolar, primero y segundo de primaria, que les enseña los números, les enseña las letras, completar las palabras, armar frases, y la aplicación necesita descargarse en un dispositivo, puede ser, pues, un dispositivo como un celular o una tablet, pero de ahí para allá es gratuita. Y tienen, bueno, tiene una parte paga, que si la pueden pagar, genial, pero si no, tiene una parte gratuita. Y aquí nosotros trajimos a un experto así como Emilce, que nos habló de esas herramientas offline. Entonces, los invito a que vean ese taller de herramientas offline para clases remotas, que explicamos PlayQ y explicamos varias que con seguridad les van a servir. Yo estaba viendo por acá, ¿cómo se llama la aplicación? PlayQ. Sergio nos ayuda ya a escribir, por favor, el nombre de la aplicación y les puedes poner el link, de pronto, del video donde está totalmente la clase que hicimos con ellos o el taller que hicimos con ellos. Es que pasan tan rápido que se me van. Ah, mira, aquí, ¿cómo se incluyen? Nos pregunta Paola García, la propia Paola. ¿Cómo se incluyen a los padres de niños del área rural? Esa es una pregunta tremenda, ¿no? Porque muchos de ellos no saben leer ni escribir. ¿Cómo lo harías tú? Es algo que ya veo que lo has moldeado con el tema de afecto y con el tema de apoyo, que es más importante que cualquier cosa, pero quiero que tú lo respondas de la mejor manera. Sí, claro que sí. Pues, mira, realmente en este caso, en este caso sí es muy importante el contacto o la cercanía con los padres de familia al tratar de involucrarlos, contándoles de la experiencia, acercándolos como al programa, facilitándoles a ellas. O sea, prácticamente el docente preescolar también forma a los papás en algunos aspectos, ¿no? Tendemos a ser formadores también de las familias porque muchos son padres de ser el primer hijito, entonces no saben cómo llevar la situación con sus niños o en otros, como acá nos lo coloca Paola en la pregunta, pues no saben leer, no saben escribir, no saben cómo poder manejar este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que la cercanía y ese acompañamiento de parte del docente donde podamos guiar a los padres de familia de una manera donde les podamos brindar un paso a paso más cercano, pues es vital para que ellos sientan y se hagan parte de, que es lo importante. Claro que sí. Tenemos otra que me parece muy interesante de la profe Susy Berducio. Berducio, me dice o nos dice, si se recomienda 30 minutos al día, me imagino que las clases, ¿cuántas veces a la semana es recomendable que el preescolar se conecte para trabajar con el profesor? Bueno, mira, los 30 minutos que yo recomiendo no son al día, es de cada clase, ¿sí? Estamos hablando de que más o menos estamos trabajando unas tres, máximo cuatro clases en la jornada, ¿sí? Día a día. Y pues nosotros tenemos conectividad diaria, es decir, el niño tiene contacto diario con el docente. En los casos donde, como les decía, pues entiendo que no en todos lados manejamos, en todos los países se maneja de igual manera. En el caso de que no sea como un requerimiento esencial el cumplir con las horas que tiene el ministerio acá en Colombia, estipulada, no sé, en otros países, pues realmente el contacto con el profesor, si no se logra diario, toca por lo menos tres veces a la semana. Porque más que el tema o más que la temática que se trabaja, lo importante es el contacto enfocado hacia la parte socio-afectiva. Para que el niño sienta la cercanía de su docente y sienta que la docente se interesa por él y sienta que está ahí su profe y que va a estar guiando su proceso, eso es muy importante. Claro. Por aquí había otra pregunta que se salió corriendo aquí del lado porque se mueve muy rápido, pero decía como, ¿qué hago en las zonas donde no tengo que ir en el país? No sé a qué país de pronto, si es Guatemala o es otro país. Nos decía, no tengo energía y no tengo internet. Bueno, esa es muy fácil. Vienen que uno lo ve como muy complicado, pero aquí el segundo taller que hicimos, lo hicimos con el profe Julio Manuel, sí, Julio Manuel Pereira, van a no olvidarme el nombre. El profe Julio Manuel es un profe de Uruguay que vive en Argentina, hacia el norte del país, en la triple frontera de Argentina, Brasil y Uruguay, y el profe le dicta clases a comunidades indígenas y a niños de muy escasos recursos, donde no tienen energía y donde no tienen, pues obviamente, mucho menos señal de internet. Entonces ahí les también le pido a Sergio que nos busque ese taller y se los comparta a ustedes de una vez por acá, para que también lo revisen, porque es un taller que nos lleva a esa, nos ayuda mucho con ese tema de la falta de energía y la falta de internet, que pues sí, es mucho más complicado de manejar. Había una que no recuerdo ahorita, es que se mueve como muy rápido las preguntas, porque nos preguntan desde cuatro redes diferentes, y, pero espérame a ver si la logro, sí, mírala, Zulema Gómez, al abordar la educación virtual, la institución promueve capacitaciones a sus docentes para afianzar los conocimientos necesarios para el trabajo virtual? Zulema Gómez, claro, es fundamental, digamos que la primer fase de la virtualidad debe ser el trabajo con los docentes, que son los que van a generar como tal que el proceso se pueda llevar a cabo, entonces es importante la capacitación a los docentes, que se transmita el mismo enfoque, que todos estemos remando hacia el mismo lado, y que haya un trabajo en equipo, porque pues sí, realmente unos con otros pues nos apoyamos, y es importante que ese enfoque se le comparta a todos los docentes para que realmente el resultado sea muy positivo. Totalmente de acuerdo. Aquí está la profe Odila, Odilia, perdón, Acevedo, y nos dice, ¿para usted qué materiales didácticos serían básicos para que estuvieran en casa? Bueno, yo creo que más que materiales ya hechos y listos para trabajar, se debe optar por la recursividad del docente, porque pues obviamente no es lo mismo estar desde la institución donde ya hay ciertos materiales para trabajar con los niños a llegar a la casa y pues empezar a mirar con qué puedo trabajar. En algunos casos, pues los docentes que tienen hijos, pues se facilita un poco porque generalmente tienen un cuento, tienen un muñeco, tienen un peluche, un títere, entonces se puede ayudar bastante. En los casos que no, la creatividad del docente es la mejor herramienta, la mejor, y lo he visto como parte de este proceso y ha tenido pues unos resultados muy, muy favorables. Me imagino. Mira, aquí hay una pregunta que también me parece que viene mucho al tema y es la profe Lizy Cabrera, la profe Lizy, la hemos visto mucho acá, activa en redes con nosotros en los talleres, nos pregunta, ¿algunas sugerencias de cómo evaluar el trabajo a distancia? Sí, el trabajo a distancia para los niños de preescolar, pues es más complejo, porque generalmente nosotros les enseñamos a ellos a manejar su corporalidad y su motricidad fina y gruesa, pero la manera de evaluarlos generalmente es buscar un espacio donde podamos conectarnos como tal con los niños y podamos entrar a una interacción más individual, no grupal, sino individual, donde podamos establecer con ellos un contacto, donde podamos ir haciendo algunas preguntas, irles mostrando algunos juegos, algunas herramientas, ahí ahorita conseguimos también y se encuentran en la web algunas herramientas que nos permiten generar evaluaciones donde el niño pueda escoger, por ejemplo, cuál es el color correcto de la figura, entonces el niño puede seleccionar el color correcto, la figura, el número, hacer asociación y demás, entonces sí es importante hacer una evaluación, pero sin necesidad, como indirecta, no que el niño sepa, mañana le voy a hacer evaluación, porque eso genera intimidación también para ellos, sino que sea como un juego y que sea parte de una estrategia más cercana con ellos. Claro. De hecho, la profe Lizy, la profe Lizy Cabrera, fue creo que nuestra primera profe de la semana, si no estoy mal, y ella nos mostró cómo hacía todo el tema de clases remotas desde la plataforma Atome Digital y cómo podía hacer algún tipo de evaluaciones, pero ella siempre está muy activa en todo, como hemos dicho. Bueno, aquí hay una que no sé qué tan, no recuerdo yo, yo tengo dos niños, pero no recuerdo en esa época si era así. ¿Usted cree que está bien evaluar al niño de preescolar de forma cuantitativa, que lleve una libreta de calificaciones? Bueno, pues eso va muy de la mano con la forma de trabajar de la institución, ¿no? Cuando somos solamente jardines infantiles que no tenemos que tener como tal nuestras temáticas tan orientadas hacia la evaluación, sí es necesario hacer una evaluación no tanto cuantitativa, sino más cualitativa, de ver cómo está, para mirar cómo está el niño, si realmente está aprendiendo, si están siendo efectivas las clases que estamos realizando con ellos. Pero cuando hay que hacer la cuantitativa, pues no tiene problema, digamos que es simplemente cambiar la estrategia y buscar que los niños finalmente puedan tener una evaluación de manera indirecta, donde podamos tener con certeza la seguridad de que están aprendiendo los temas básicos que necesitan para poder pasar a su básica primaria. Excelente. Bueno, vamos con la última, que yo sé que ya tenemos aquí a Emilce ya hace casi una hora hablando, hablándonos a todos. La última, del profe Osvaldo Salinas. ¿Cada cuánto es recomendable entregar guías a los alumnos? Pues me imagino que para facilitar el aprendizaje. En este caso, me imagino que en los niveles que tú nos comentas. Sí. Bueno, yo no soy muy amiga de las guías físicas, como de que tengan que estar desarrollando tarea física como tal. Uno, pues por facilidad a las familias. Dos, porque el niño también se cansa. El hecho de ellos estar conectados a la pantalla, así les guste la clase o no, pues también generan ellos un cansancio. Y el poderles dar como tal unas guías, genera también que tengan que tener otro espacio para trabajarlas. Entonces, van a terminar muy sobrecargados con el tema educativo y no es la idea. La idea no es cansarlos, sino que ellos sientan agrado por lo que están haciendo. Entonces, si vamos a trabajar guías con ellos, tienen que ser muy esporádicas, guías muy sencillas, que facilite la realización en casa y pues que no los sobrecarguen para nada. Sí, esa es la, yo creo que es la recomendación más grande que se puede hacer en este momento que a ustedes por favor no los sobrecarguen, porque realmente el niño le toma es como ese tedio, le dice, pero, pero por qué tanta tarea. Hasta yo lo he vivido con mis hijos de que veo que hacen más tarea que antes. Entonces, sí, se ve que es algo complicado el tema. Bueno, Emilce. Bueno, yo cierro este tema con una recomendación muy importante y es que no dejemos de lado la parte corporal. las clases pueden ser súper amenas cuando bailemos con ellos, saltemos con ellos, hagamos ejercicio con ellos, les encanta, es parte fundamental del desarrollo preescolar y no lo podemos dejar por fuera. Entonces, pues realmente espero que estos pequeños tips y consejos que les transmití el día de hoy, pues sean de gran utilidad y que pues podamos hacer niños felices, que es lo más importante. Es lo más, lo más importante de todo esto. Realmente que es una experiencia muy bonita la que nos cuentas tú, es de admirar. Tenemos que cuando estemos en Bogotá ir a visitarte y hacer un taller desde tu, desde tu jardín o desde tu liceo para que nos muestres en funcionamiento absolutamente todas tus herramientas, para que más profes puedan ver cómo trabajan tus profes y podamos tener como parte o hacerlos parte a ustedes de esta comunidad. la comunidad educativa que estamos creando acá con varios profes de varias partes de Latinoamérica. Muchísimas gracias. A ti, mil y mil gracias. Muchísimas, muchísimas gracias y bienvenida cuantas veces más quieras aquí a estos espacios, porque realmente son temas muy importantes los que tú tomaste y los que nos enseñaste. Creo que muchos de los profes acá siguen preguntando, pero aquí podamos estar hasta las once de la noche respondiendo preguntas. Mil y mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación, una experiencia muy linda, espero que haya sido enriquecedora para todos, para mí lo ha sido también. Entonces, presta lo que se pueda necesitar con mucho gusto. Las puertas abiertas. Vale, mil gracias. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde a todos. Bueno, chao, chao. Dale. Profes, bueno, por aquí creo que está don Sergio Marulanda por este lado. Voy a ponerlo por acá, pero antes de hablar con Sergio, quiero leer algo de que nos pone aquí el profe o el profe o la profe. No estoy seguro, no quiero barrarla, pero dice, les quiero compartir mi forma de trabajar. Yo realicé una entrevista con los padres de familia para saber qué redes manejaban, si tenían un celular inteligente y con qué frecuencia compraban, internet a sus celulares. Llegamos a un acuerdo y ellos saben que los días viernes nos conectamos y recibimos clases. Les envío calendario de trabajo de la semana que continúa, videos e imágenes para que complementen el trabajo. He logrado un trabajo en equipo que cuando un padre no puede contestarse, ah, no le dejo escribir más, busca, pero realmente profe lo invito o le pido más bien le pido que le escriba o nos escriba porfa Sergio tu correo, ese marulanda arroba comidigital.com que le escriba Sergio. Queremos saber más de cómo usted está haciendo este tipo de actividades con sus estudiantes, porque realmente sé que hay muchos más profes que lo hacen. Eso es lo que queremos resaltar en estos espacios. Eso es lo que queremos que ustedes nos muestren y aprendan, porque la idea es que de los que ustedes, los que saben más, nos muestren para los que sabemos menos y podamos implementar todos un aprendizaje colaborativo acá y podamos tener un ganar-ganar, ¿cierto? Es verdad. Yo sé que Sergio, Sergio nos tiene varias, sí, aquí está el correo de Sergio, ese marulanda arroba comidigital.com, yo sé que Sergio nos tiene varias cosas, varios concursos, varios premios. Sí, tengo dos. Acuérdense que tenemos, yo sé que tenemos tres premios para entregar y Sergio nos tiene que decir hoy cómo son, pero me acaban de escribir por acá que tenemos un cuarto premio, ¿cierto? ¿de un taller en redes? Dos concursos, cuatro premios. Dos concursos, cuatro premios. ¿Cuáles son los premios antes de lanzar los concursos? Bueno, muy importante y es que ya venimos hablando de los talleres pasados que nos impartió Documa, nuestros aliados de Documa, entonces ellos tienen realmente unos premios para nosotros y son, uno, y nos dieron dos cursos que están dentro del Diplomado de Innovación Educativa sobre Aplicaciones Pedagógicas Alternativas. Entonces, para este curso son dos, son dos personas que van a ganar este acceso al curso como tal, y un pase para el congreso. Ahí ya son tres premios que los dejó Documa en sus dos talleres pasados. Para eso tenemos una actividad, ¿listo? Tenemos obviamente que tener un concurso con ustedes, con todos los maestros que estén conectados, entonces no sé si Fabi lo digo de una vez. De una, de una, lánzalo porque la idea es que todos se enteren de cómo se pueden ganar, entonces dos pases, dos pases o dos cupos para el taller dentro del Diplomado de Innovación Educativa de Documa, pero es un taller que van a hacer de pedagogías alternativas, aplicación de pedagogías alternativas. Exacto. Wow, súper bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer para ganarse esos dos pases? Pero obviamente entregamos un pase a cada pro. Dos ganadores. Correcto, dos ganadores. Digamos que el concurso va a tener un primer, segundo y tercer puesto, que el primero se va a llevar entonces este pase, que es para el Congreso Internacional de Educación. El segundo y el tercer puesto se van a ganar entonces el curso dentro del Diplomado. ¿Listo? Lo único que deben de hacer es muy sencillo, muy, muy, muy fácil. Yo creo que ustedes ya lo conocen, ya saben, conocen nuestra plataforma de Tomy y tal, y el taller número dos, de la fase número dos, estuvo, tuvimos una invitada de Documa, quien nos habló de todo lo que son pedagogías alternativas. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué consiste el concurso? Es muy sencillo. Vamos a seleccionar una de las pedagogías alternativas que ustedes conozcan, que ustedes quieran. Hay muchas. Está Montessori, está Waldorf, está Reggio Emilia. ¿Cierto? Hay varias. Ustedes van a seleccionar una y lo que van a hacer es crear una clase. Queremos que ustedes creen una clase dentro de nuestra plataforma Tomy Digital, donde nos expliquen acerca de estas pedagogías alternativas. Pero deben tener entonces unos requisitos de esa clase como tal. Mínimo debe tener dos videos. ¿Listo? Dos videos explicativos. Adicional a eso debe tener un texto donde nos cuente un poquito de ustedes. ¿Listo? Espérame, 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 espérame. Yo hago una pausa ahí. Van a tener que hacer una clase dentro de la plataforma Tomy Digital. Yo aquí he visto que muchos profes nos han escrito hoy diciéndonos, es nuestra primer taller, ¿qué hacemos? Sí. Entonces, profes, los que son nuevos deben ingresar a Tomy.digital. En este momento, la plataforma en la sección de clases está gratuita. Tomy la volvió a dejar gratuita para apoyar a los maestros. Solamente la sección de clases. La sección premium, que es la que trae contenidos, que es la que trae los recursos, los laboratorios y todo lo que hemos visto en varios talleres. Esa versión no está ahí, pero para este concurso, que es armar una clase dentro de la plataforma Tomy.digital, pueden hacerlo ya. Pueden registrarse ya en Tomy.digital y pueden ya mismo crear la clase, ¿cierto? Entonces, las condiciones de la clase. Dime. Sí, importante y es que les acabo de compartir ahí el link en el chat de donde están los talleres. El primer taller que se van a encontrar cuando le den clic a ese link es el taller de cómo crear una clase. ¿Listo? Exacto. Cómo se crea una clase en la plataforma. Primero, cómo se registra y después cómo crean una clase. Digamos que ahí tienen la estructura muy completa de que les va a indicar qué deben hacer, cómo adjuntar un video, cómo adjuntar un texto, cómo crear un texto en la plataforma, cómo crear las actividades y demás, con los parámetros que tenemos listo. Perfecto. ¿Continúo por ahí? ¿Tienes? Sí, no, no. Ahora sí. Dos pasos. Ya saben que tienen que entrar a la plataforma, registrarse y ahora tienen que hacer una clase. ¿Cómo es la clase? La clase debe tener mínimo, como les decía, dos videos. ¿Listo? Dos videos explicando acerca de esa pedagogía alternativa que escogieron. Un texto. En ese texto mínimo. Esos son mínimos. Ustedes pueden poner, obviamente, más videos y más textos si quieren. Pero entonces mínimo debe tener también un texto. En ese texto ustedes se van a presentar, van a decir de dónde son, de qué país, de qué ciudad. Bueno, nos van a contar quiénes son ustedes y de dónde son, porque es muy importante conocerlos. Y vamos a tener como mínimo nueve actividades. Ya sabemos que las actividades, ¿cuáles son? Podemos utilizar preguntas de falso y verdadero, podemos utilizar sopas de letras, podemos utilizar completa la frase, podemos utilizar, bueno, todas las herramientas que tenemos para crear actividades dentro de la plataforma Tomy Digital, las vamos a crear. Entonces, nueve pueden ser las mismas, o sea, no tiene que ser una de cada uno, no. Pueden ser nueve sopas de letras. Nueve sopas de letras les aceptamos. ¿Listo? Y vamos a tener mínimo cuatro imágenes. Ojalá esas cuatro imágenes sean muy explicativas, donde nos demuestren de esa metodología, teología, perdón, alternativa que ustedes eligieron, que nos muestren todo eso. Son esos cuatro parámetros que debe incluir la clase, nada más. ¿Listo? Hay algo muy importante, Fabi, que quiero mostrarles, y es que hoy les compartimos como todas las semanas un correo electrónico donde está la invitación a los talleres, pero también está el link de los certificados. ¿Dónde están los certificados? Resulta que ahí también yo les puse en un PDF esto, explicadito, que les dice, esta es la metodología, esto es lo que deben hacer, y le damos un ejemplo un poquito de cuáles son esas pedagogías alternativas, obviamente hay muchas más. Entonces les quería mostrar eso. Aquí hay preguntas, aquí hay preguntas de ese concurso. Por ejemplo, nos pregunta Adolfo Miranda, ¿los videos para el concurso deben ser creados por el concursante? No necesariamente, como son videos acerca de pedagogías alternativas, pueden ser videos que ya están en YouTube, que nos hablan un poquito de esto, o si ustedes obviamente hacen un video, pues obviamente mejor, ¿cierto? Claro, super, más puntos le da, más créditos tiene. Aquí hay otra pregunta de la profe Carolina, mucho gusto, ¿en qué países aplica? En todos, profe. Esto es para todos los países donde nos están viendo, cualquiera de los profes que está conectado puede participar por esto, son pases para diplomado. Miren, un diplomado de Okuma está sobre 600 dólares, no sé si ustedes, yo no tengo ese dinero, pero con gusto participo en el taller a ver si me hago un diplomado con Okuma. Entonces, creo que es un muy buen premio y son dos pases, son dos pases. Aquí también hay preguntas. ¿Listo? Entonces pueden participar desde donde. Desde cualquier país. Aquí hay otro. Y si estamos registrados, profes, tranquilos, usan su cuenta normal y listo. Aquí hay otra pregunta, ¿cuándo hay que enviar la clase? Perfecto. Ahí está también entonces la fecha límite y la fecha límite es hasta el próximo lunes, lunes 10 de agosto, porque vamos a estar seleccionando el día martes la clase y el día miércoles en el taller les vamos a decir quiénes son los ganados. ¿Listo? Entonces hasta el día lunes vamos a tener plazo para enviar la clase. ¿A dónde? Mi correo. Ya todos conocen mi correo. Se los compartí hace unos momentos, pero se los voy a volver a poner por acá. Es smarulanda.com Arroba domindigical.com ¿Listo? Y aquí hay varias. Por ejemplo, aquí veo algunas que creo que estas preguntas las hemos respuesto, las hemos resolvido o las hemos dado respuesta muchas veces. Por ejemplo, yo lo voy por aquí. Aquí está la profe. La profe Catherine Michelle me dice, yo me inscribí y no me ha llegado mi certificado. Profes, creo que en todos los talleres y a todos los correos que me escriben y que le escriben a Sergio, les he repetido que los certificados no les va a llegar. O sea, si ustedes están esperando que les llegue un certificado a su correo o a su casa, no les va a llegar. Y ahí uno se da cuenta que no todos participamos en todos los talleres. Porque en los talleres hemos insistido mucho que los certificados son cargados en la plataforma y que vamos a entregar dos cosas. Una es el certificado de asistencia a estos talleres que validamos por el tiempo que ustedes duran conectados, que validamos, por ejemplo, este tipo de preguntas. ¿Cuándo me va a llegar? O sea, que no duramos conectados mucho tiempo porque no vimos qué pasó. Y el otro tipo de, bueno, la otra entrega es un diploma. El diploma es por fases. La fase 1 tiene un diploma avalado por el Ministerio de Educación que se le entrega a los profes que asistieron o que han visto, porque no tienen que estar siempre que asistieron, sino pueden verlos en línea en el canal de YouTube. De tome digital pueden ver del taller 1 al taller 10 de la primera fase. Y ya este es el taller número 4 de la segunda fase. El primer diploma no lo han enviado al Ministerio, pero yo les prometo que de aquí al viernes les doy una fecha exacta de cuándo nos entregan los diplomas. Es una promesa que les hago, pero ya para ustedes ver. El diploma es para los que presentaron un examen que yo por aquí mandé el link hace un momento, que Sergio nos lo puede enviar, pero el examen es un examen de los 10 primeros talleres que ustedes, si no vieron ningún taller del 1 al 10, no tienen problema, o sea, no hay problema. Los pueden ver en el canal de tome digital de YouTube por donde están conectados y ahí aparecen los talleres del 1 al 10, los ven y presentan un examen y ya son acreedores a el diploma que va, ese sí va firmado por la ministra, va con sello, va con todo. Los primeros simplemente es un certificado de asistencia que les van a pedir para entregarles su diploma. Entonces son dos diferentes, certificados y ploma. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? Si quieres, me parto rapidito mi pantalla que acá las tengo abiertas para que sepan cómo. Dale, dale, sí. ¿sí? Miren, profes, hay algo muy importante. A todos, cada semana, cada ocho días, se les envía un correo electrónico como este, ¿cierto? En este correo electrónico ustedes tienen la invitación al taller, tienen dos botoncitos por acá que los lleva directamente a Facebook y los lleva directamente a YouTube para que vean estos talleres, pero más abajito dice, suscríbete. Para todos los maestros que no están suscritos, le dan clic acá y él les abre el formulario. Pero los que quieren que están desde el día uno con nosotros y tienen ya certificados, pues simplemente ingresan acá, le dan clic acá donde dice certificados, y este es el taller o el correo que se les envía cada ocho días. Cada ocho días es lo mismo, ¿cierto? Lo único que cambias es esta imagen inicial, pero el resto, digamos que están los mismos botoncitos. Entonces le dan clic acá donde dice certificados y él los lleva acá, a esta carpeta de Drive. Una carpeta de Drive que tiene que fase 1 y fase 2, y que arriba dice talleres certificados, talleres 2020 Latinoamérica, ¿cierto? Y dice fase 1 y fase 2. Si ustedes ven, ingresan a la fase 1, ahí van a encontrar entonces los certificados ya listos. Del 1 al 4, del 1 al 3, del 7 al 9, simplemente ingresen a el que ustedes necesiten, el que ustedes quieran y se buscan, ¿cierto? Ahí van a estar todos los talleres ya listos. Miren, todos los talleres, perdón, todos los certificados van a estar ahí ya precargados. Importante también, antes de que usted ingrese allí, yo que les sugiero, miren, están todos los certificados. Yo que les sugiero, que ustedes al inicio, donde están las carpetas, van a encontrar una lista, búsquese allí, ¿cierto? Miren qué número de certificado tienen, y de acuerdo a ese certificado, ese número de certificado, miren acá, se llama maestros, perdón, tu número de certificado, entonces ustedes ingresan, abren este Excel, buscan su nombre y dicen, ah, mi certificado es el 6,528. Voy ahora sí a la fase 1, busco el taller del 1 al 3, ¿y cuál busco? 6,528. Ahí está, muy sencillo. ¿Listo? Miren que también, al iniciar la carpeta, hay otro documento. Ese documento, es el documento del concurso de Tommy Digital y Documa. Acá están los parámetros, para que ustedes conozcan, cuáles son, o cómo deben participar, para estos premios que nos dejó Documa. Acá está. Y también están los maestros que aprobaron el certificado, o sea, que hicieron la prueba para el certificado, y ya los calificaron, y ya están aprobados. Acá están. Entonces, simplemente búsquen allí, y listo. Eso es todo. Todo está allí. Todo les llega por correo. Acuérdense que todo está en el correo. Ustedes dicen, no, a mí no me llegó el correo, o me llegó este correo, pero yo no lo sabía, ¿cierto? Ya les estamos contando que en todos los talleres, en todos los correos que les enviamos, con la invitación al taller, están entonces los botoncitos para que se suscriba, y para que también entonces ingrese acá, y pueda ver estos certificados. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, ahora sí, el segundo, el segundo, el segundo concurso que, este es muy, muy importante, profes. Antes de ese, les estoy compartiendo un link, donde estamos creando una landing, o un sitio web, donde ustedes pueden ver los talleres, los certificados, pueden inscribirse, pueden registrarse, pueden hacer todo. Entonces, les voy a compartir eso, ahí en el chat, para que lo puedan tener, y puedan ser mucho más ágil, y mucho más rápido, y de pronto hacerlo por allí, todo el proceso. Estamos terminándolo, entonces, hay varias cositas que gustar, pero allí lo van a encontrar muy, muy rápido. Dale. Listo. Es que por acá la profe, estaba leyendo un comentario, la profe, me dice, gracias por aclararlo, porque me pasé todo el día viendo, y no, no me encontré. Búsquese primero en la lista, que aparece allí, profes, porque si no se buscan en la lista, ustedes no van, hay más de 6,000 certificados, que ustedes son un montón. Entonces, imagínense, 6,000, usted y ustedes escribiéndome en el correo, es difícil. Profes, ahora el segundo, y más importante, de los premios, que vamos a entregar, y es una membresía, a la plataforma de Tomy Digital, por 5 años. No, pues, por 5 años. Es muy sencillo, profes. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es la metodología del concurso? Ustedes van a postear, en su Instagram, o en su Facebook, una foto de ustedes, o de sus estudiantes, o varias fotos, muchísimo mejor, varias fotos, de sus estudiantes, utilizando la plataforma de Tomy Digital. Ojalá sean videos, sean imágenes, pongan todo. Yo sé que hay muchos maestros, que ya tienen esas imágenes, ya hay muchos maestros, que tienen esos videos. Los profes de la semana, obviamente, están sobrados, en fotos y videos. Suban a sus redes sociales, y nos van a, nos van a, 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 ¿cómo se dice? Se me fue. Nos van a, a vincular, ¿cierto? Con un hashtag, ¿cuál es el hashtag? Sí, se llama Tomy Digital, todo seguido, Tomy Digital, y maestros que inspiran. hashtag, Tomy Digital, hashtag, maestros que inspiran. Ah, dos hashtags. Son, son dos, o sea, tienen que ser los dos. Primero, lo primero que deben hacer es, subir las fotos, a su Instagram, y a su, eh, Facebook. ¿Listo? A cualquiera de las dos, puede ser al uno o al otro, o en las dos, mucho mejor, no hay problema. Luego de eso, nos van a, nos van a poner el hashtag, de Tomy Digital, todo un tico, Tomy Digital, y el hashtag de, maestros que inspiran. ¿Listo? Ok. Y lo van a publicar, van a publicar eso. Etiquetar, etiquetar. La profe Leslie Paola. No parecemos, pero es que ya, ya, nosotros no somos ya, redes, redes sociales, ya no somos youtubers. Sí, por favor, entonces nos etiquetan, y ya con esos dos hashtags, vamos a tener. Profes, el que más like tenga, vamos a tener plazo, hasta el 31 de agosto, o sea, tenemos todo este mes, hasta el 31 de agosto. Pongan a todos sus estudiantes, a que le den me gusta, me encanta, que reaccionen a esas fotos, a esos videos, porque el que de acá, al 31 de agosto, tenga más likes, o más compartidos, esa va a ser la persona que se va a ganar estos 5 años de acceso a nuestra plataforma Tomy Digital. ¿Listo? Por 5 años. Es muy sencillo, miren que ahí no tienen que hacer más nada. Las fotos que ya tienen, corran de una vez, súban a su Facebook, súban a su Instagram, nos ponen los hashtags, que les acabamos de decir, y listo. Pongan a todos sus estudiantes, a que le den like, a su familia, a la mamá, el papá, todo el mundo. ¿Listo? Es muy importante. Hashtag maestros que inspiran, y hashtag Tomy Digital. Sí. Ok. Aquí están los dos hashtags, Tomy Digital, y maestros que inspiran. Los deben usar para postear sus fotos, para etiquetar sus fotos en las redes sociales, y el maestro con más likes, se lleva 5 años de plataforma pro. Sí. Sí. Ok. Sí. Súper. Excelente. Listo. De igual forma, estén muy pendientes de nuestras redes sociales, de Facebook. Suscríbase a Tomy Digital en Facebook, Tomy Digital MX. Allí vamos a estar publicando toda la información de cómo deben participar. ¿Listo? Porque ya deben estar por ahí publicados, entonces busquen, y ya para que sepan, obviamente, cómo deben participar. Es muy sencillo. Entonces, eso lo vamos a postear también nosotros en nuestras redes sociales. Claro que sí. Listo. ¿Listo? ¿Algo más? Por acá nos preguntan en las redes, solo Instagram, solo Facebook, ojalá en las dos, pero si es... Entre más likes tengan, mejor. Si tienen solo Facebook, pues bueno, solo Facebook, pero si tienen Instagram y Facebook, de una vez, en las dos. Listo. Recuerden que el certificado, no se tienen que inscribir cada que hacen un taller, se inscriben una sola vez, y ya con esa inscripción vale para todos los talleres. El examen lo deben presentar para tener el diploma. Los diplomas y los certificados envían a los correos. Todo debe ser descargado. Ya esta semana queda listo como el sitio web donde ustedes pueden descargar, y donde pueden hacer todo, y donde se pueden buscar. Pero por ahora lo vamos a seguir haciendo... Ah, bueno, ya les compartí como el sitio web. Pueden verlos ahí. Listo. Creo que no es más. Creo que muchas gracias. Ya hora y 32 de transmisión. Sí. Bastante tiempo. Para los que se les olvide, cómo descargar su certificado, vean este video, en las siguientes semanas, y acá ya saben cómo, ya saben que les mostramos cómo descargar el certificado, y bueno, y lo demás. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, y feliz tarde para todos. Ah, mira, si hay un plazo, si hay un plazo para los likes, ¿cuándo es? ¿Hasta cuándo es? El 31 de agosto. El 31 de agosto se cierra el concurso, correcto. ¿26 días? Sí, tanto un mes. Listo. Aquí también nos despedimos de la profe Claudia, que nos acompañó todo el tiempo. Chao, profe. Nos vemos. Feliz tarde. Igualmente. Por aquí le enviaron muchos saludos todos sus compañeros. Sí, mil gracias a todos, ya los vi, mil gracias a mi familia y a mis compañeros, a las hijas de mis compañeras también, me enviaron saludos ahí, muchísimas gracias. Fue un placer y un gusto compartir con ustedes. Nos vemos. Igualmente. Seguimos bien. Dale. Chao, chao. Esta pregunta creo que es importante responderla, Fabi. Fecha, la última fecha para la certificación. Vamos a dar plazo, como todavía no los tenemos, todavía pueden presentar ustedes, la prueba y el certificado, estén en plazo hasta el lunes para presentarlo. ¿Listo? Por favor, vuelen, vuelen de verdad a hacerlo, porque no se queden sin el certificado, es un certificado que les va a ayudar muchísimo a ustedes, un certificado que va firmado por el Ministerio de Educación, entonces corran a certificarse. Ahora sí, nos vemos Fabi. Hasta la tarde. Chao a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Fuerte. Chao. Chao. Gracias. 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 Gracias.